¡Sapeniga! Es el enmascarado X. Una vez más con ustedes para otra review de una de mis figuras favoritas, ¿ok? Pero primero, como siempre, vamos a pasar a leer el versículo, ¿ok? Para aprender algo de Dios también, ¿ok? En Proverbios 13.20 dice, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. O sea, ¿qué vas a fracasar? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo allí? Está hablando que si de verdad queremos hacer un cambio, necesitamos también juntarnos con personas que están haciendo un cambio en sus vidas. Un ejemplo, ¿qué quieren saber de Dios? Para aprender tenemos que juntarnos con alguien que ya va en ese camino también. Un ejemplo, una vez me comentaron, bueno, me preguntaron, una persona me dijo, me hizo otra pregunta, ¿es necesario que te alejes de ciertas personas de malas influencias, malos amigos o X para que puedas hacer tú ese cambio? Mi respuesta fue, sí, necesitamos que incluso hasta alejarnos de familiares para poder hacer ese cambio si tú lo quieres hacer, porque bajita la mano te inducen a hacer cosas o a seguir haciendo lo que no debes hacer, ¿ok? Pero ahí les va. ¿Por qué lo dije así? Porque para mí es que, nomás por un tiempo, mientras tú te fortaleces en la fe, por ejemplo, un ejemplo, ahí les voy otra vez. Eres alcohólico, usas drogas, X, cualquier cosa. Para que tú puedas cambiar, tienes que alejarte de todo eso y de ciertas personas. El día que eres fuerte, el día que ya dices, ok, puedo soportar que me digan, hey, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, tú vas a decir no, fácilmente lo haces. Pero mientras tienes que, ahora sí que alejarte de ciertas personas para que tú puedas hacer ese cambio en tu vida. Por eso muchas de las personas cuando te ven que cambias, te dicen, hey, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Te veo triste. Sin embargo, no estás triste, estás feliz por dentro. Eres tú quien eres feliz. O te miran diferente porque es lo que te pasó, ¿no? ¿Verdad? So, pero es así. Y más sin embargo, si tú sigues con las malas influencias, pues ahí te vas a quedar, no vamos a cambiar. Más sin embargo, tú sabes de que después de que eres fuerte, después de que tú ya superaste lo que tú, el problema en el que tú estés, cualquier cosa, va a ser fácil para ti influenciarte con otras personas. ¿Por qué? Porque tú le vas a dar el ejemplo de que sí pueden salir de ahí. Vas a decir, si yo salí de ahí donde estás tú ahorita, tú también puedes hacerlo. Y va a ser fácil para ti influenciarte con otras personas sin que tú hagas lo que tú tienes, lo que hacen ellos. Dios, un ejemplo. Me preguntaron, entonces no puedes ir a un bar donde están tomando, X cosa, fumando, lo que sea. Digo, después de que uno es fuerte, sí. ¿Por qué? Porque yo puedo ir a ese lugar y no voy a tomar. Yo puedo ir a ese lugar y no voy a hacer lo que ellos están haciendo. Tampoco voy a criticar, lógico, ¿verdad? Pero van a ver algo en mí. Por eso Dios dice que somos la luz, la luz del mundo. Cuando tú eres cristiano, cuando tú sigues a Dios, cuando reconoces quién es Jesucristo, tú eres la luz. Porque las personas están mirando. Tienes que dar un buen ejemplo también. Ok, so, ahí queda. Vamos a comenzar, ¿ok? Ok. Amén. Bueno, bueno, vamos a seguir. Ahí les quedó mi consejo. Espero que lo agarren y lo usen. Y ya saben, necesitamos amar a nuestros seres queridos también, a nuestras, a las personas. Dios nos manda amar a las personas, pero no hacer lo que hacen, lo que hacen las demás personas. Es la diferencia. Ok. Seguimos. Ok. Ahora voy a presentarles una de mis figuras favoritas que es Mecha Hulk. Esta fue hecha en el año 2004. So, este es mi Army que, bueno, a mí me encantan los robots. So, por eso compré, compré varias ya hace tiempo atrás. Y esta es la, esta es la caja. Así es como se mira. Ok. Esa es como se ve la caja. Ahí lo que dice. Esta es fabricada por Toy Bees. Toy Bees en el 2004. Fue una, una línea de, de Classics. Ya. Y, él trae adentro un, un, el Gablin. Gablin que se llama. Que es el, el que lo maneja. Supuestamente es como, él es ruso o algo así. Ok. Y, creo que su papá, él era el Gargoyle. La Gárgola, una que se llama Gárgola. So, este es el empaque. Aquí lo vemos. Aquí podemos ver toda la línea, todas las figuras que podíamos conseguir. Eh, yo no, yo tengo este. No tengo estos dos. Ok. Pero, me gustaría, me gustaría, me gustaría conseguirlos. Tengo este. Pero, lo demás no. Pero se ven muy bonitos. Y son unas piezas maravillosas. Yo la verdad las recomiendo porque. Sí, ahorita hace, eh, Hasbro hace muy buenas piezas, muy buenas figuras. Pero, la verdad, para mí, bueno, para mi punto de vista, eh, las de Toy Biz, yo siento esa, 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 ese gusto, esa emoción al, al tocarlos, al, al, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el esculpido, vean nada más. Ok. El esculpido, la articulación que en aquel tiempo hacían, que incluso comenzaban a hacer más y más con articulación. Wow. Pueden verlo aquí, la cara, como Terminator, ahí. Sí. Wow. De verdad. Es fantástica. A mí esta me encanta, tengo seis. Seis en total, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y en la, en la, una en la bolsa. So. Como vamos, vamos a ver con las articulaciones. Ok. En primer lugar, esta parte de aquí atrás se le abre. Y, y ahí es donde, donde encontramos al monito este. Está feo, eh. Pero está muy bien. Ok. So, este, este se, pueden ver cómo se ve adentro, como los, ahí donde están las, los monitores y todo eso. So, este monito se va ahí adentro. Ok. Se cierra, fácil, se queda atorado ahí. Ok. Ven, cómo pueden ver ahí las, estas partes. Wow. Ok. Tiene, tiene una, un, un gimmick, una, un gimmick aquí. Esta parte aquí, esta parte aquí, los pechos se abren y salen misiles. Este lo tengo completo. So. Cuando, cuando, cuando se abre, avienta los misiles, avienta dos. Este nomás, más aviento ese. Una cosa que recomiendo que al abrirlo, porque al abrirlo, esta parte, lo que es el pecho, si vas a, vas a conseguir una nueva, una. A veces, ten cuidado, ten mucho cuidado, porque, se, se pueden quebrar, como ven en esta parte. Cuando me llegó una, no la podía abrir, yo trataba de, de simplemente abrirle de aquí, de aquí. Como, por ejemplo, esta, vamos a ver, esta. Esta es la que, una que está más dura. Ok, así. Aquí está la otra. Están de aquí duritas, ok. Están duras. Y. Pero, si tú no las abres como debe de ser, si están duras, yo, yo recomiendo que primero el botón que está aquí arriba, esta parte aquí. Primero la apachurres, si, si no puedes abrirlo con tus dedos, apachúralo, ok. Si la apachurra, y entonces, ábrela. Ok, porque si no, se llegan a quebrar. Y, otra vez, si ven, estás, estás duro. Vuelve a presionar, y se cierra. Ok, es como cuando, ya se descompone algo, o algún, ahí, alguna parte, ya no, ya no alcanza a, a este, a, a soltarla, o, o, X. Ok, pero, aquí lo tenemos. Ahora vamos a pasar por la, por las articulaciones, ok. En primer lugar, la cintura, ahí está, tiene su abdomen, ahí es la articulación, así, esta es una articulación que a mí me encanta, esa parte, sí, a las figuras que son grandes, ok. Ok, tiene su articulación en la cabeza para arriba, como pueden ver aquí tiene dos, tiene cuatro, dos en cada lado, dos como si fueran hidrálicos, porque esta parte se mete en un agujerito que está ahí, se meten y es como si fuera un hidrálico, hidrálico. So, es algo bien bonito que, por eso me, me agrada, me gustaba como la hacían antes, las figuras, pueden ver aquí como tienen los dos cables, están agarrados, estos no se pueden soltar, ahí ya se quedan, pero, no, es, no, te permite hacer ciertas poses, si tú quieres, ok, para los diferentes maneras. So, so, permite muy bien, ok. Tiene su articulación en la, en, en el hombro y para arriba y para abajo, como pueden ver, tiene su articulación también aquí al lado de los biceps, wow, como pueden ver. Y, algo bien cool, bien chido, bien super, es esta parte aquí, como dije, son hidrálicos, son como tipo hidrálicos, look, esa parte entra y sale, si, como un hidrálico, como una, una case, una, una maquinaria y tiene sus, sus cables aquí también. Wow, es algo bien bonito, tiene su articulación en la, en la muñeca, da vuelta, ok, y también tiene esta y tiene su articulación en los dedos, esta tiene, si, al ras de la mano, la palma y, y esta, los dedos. Y tiene una sola articulación en, en el dedo, grande aquí, wow, estas figuras son fantásticas, so, y ahora vamos con el, la, las piernas, como tienen, tienen la bow joint, que le llaman esta, bow joint, so. Tiene articulación en la, tiene articulación en la, en la pierna, su articulación en la rodilla, como siempre, y otra parte bien, super cool, bien bonito, bien chido, bien todo dar, es, esto también, mira. Puede levantarse, pum, como si fuera a volar, bien, ven ahí, y la puedes bajar, wow, si, es una pieza fantástica, tiene también una articulación aquí, en esta parte, eh, al ras de, arribita de los tobillos, ok, ahí la tiene, si ven. Y tiene su articulación también en, en el tobillo, y tiene poquito de encopebet, aquí, wow, ahí está, so, aquí la tienen, eh, la recomiendo, es una pieza fantástica, pre, preciosa, bonita, de verdad, que esta no le quita nada a Marvel Legends, los nuevos, de verdad, la recomiendo. Y aquí está mi army, aquí están todas, aquí las tengo, wow, estas se ven bien chidas, bien bonitas. Ya, esta es la que también, como les digo, como esta parte de las, de las, de las alambres estos, como no se le quitan, llegan a rompérsele, también otra parte que también llega a rompérsele, como lo dije, es, es aquí los pechos, ok. Esta parte también es la que es el cada, pero es por eso, por lo que lo digo, que si vas a comprar una, asegúrate de no forzarla en abrir las partes de aquí. Si, usa este, el botón que está aquí arriba, apachúralo, y entonces, lo puedes abrir, igualmente para cerrarle, le apachurras, y le, y le cierras. Pero bueno, ahí está, ahí quedó mi review, de Marvel Legends, wow, isn't it Marvel Legends, para hacer de, de Classics, de las Classics, ok. So, aquí lo tenemos, y como siempre, Dios me los bendiga, recuerden, hay que amar a nuestros, a nuestro prójimo, hay que quererlos, hay que juntarnos con personas buenas también, hay que, hay que dar el ejemplo a esas personas también, que andan mal o equis, ok. Tú, tú nunca sabes cuándo vas a dar un buen ejemplo a una persona, ok. ¿Por qué? Porque tú ya lo has recibido de alguien más, y Dios manda a que nosotros, como seres humanos, demos ese ejemplo a personas, y ayudemos a otras personas, ok. A salir de donde están, ¿por qué? Porque Dios nos ama a todos completos, a todos parejos, a todos por igual, ok. Ok. Recuerden, buscar el reino de Dios, y todo esto, del mundo, se te dará como de añidadura. Nos vemos para la próxima, Dios me los bendiga, y ya saben, hasta la próxima. Bye, bye.